Colegios tomados, después de la marcha, padres intolerantes Tremenda la intolerancia en la marcha, y hablando de intolerancia Después de, mi papá es un ídolo y se llama Guille ¿Quieres divertirte? Es que, no lo va a poder creer, todavía estábamos durmiendo cuando vinieron a buscar la sábana Y luego de la inolvidable, mi papá es Arturo, y yo soy una tremendita chancle ¿Papá? ¿Y la tomaste? Sí que la tomé, pero podría no haberla tomado ¡Grande, papá! Llega, mi papá es relindo, pero algo jodido Acá estamos con chicos que son incapaces, el menor de edad es un incapaz Dan un golpe de estado al colegio Sí, te encantó este papi y querés tenerlo como coordinador en el viaje de egresados Para que te despierta a las 5 de la mañana para hacer abdominales Bueno, vamos por partes Primero veamos a tu héroe que anoche estuvo en la tele debatiendo sobre la toma de colegios ¡Qué lindo tipo para charlar, che! Los adultos, le estamos diciendo a los chicos del secundario que tomar un colegio está bien Le estamos diciendo que el gobierno de facto está bien En el secundario se va a estudiar En el secundario la política bien entendida es conforme a derecho 100 años de normal, 7 fueron festejados en la calle porque no tiene edificio propio ¿Qué tiene que ver con la toma? Dan un golpe de estado al colegio Y vos hablás de otros gobiernos No señor, los pibes están reclamando por sus derechos Decir que esto es un golpe de estado es dar vuelta a la cuestión para no darles ni 5 No se me ocurre que alguien pueda utilizar semejante estrategia durante el almuerzo La escuela cerrada es lo más autoritario y fascista que hay Porque justamente los regímenes que se basaron en autoritarismo, fascismo o el nazismo Usaban las escuelas cerradas o absolutamente direccionadas para alimentar los regímenes Y el almuerzo se puso más picante cuando una madre de un alumno se refirió a Las copadísimas listas de los niños tomadores de colegios Se advierte al televidente que la señora que se sienta en la cabecera se llama Le Grand Pero el cocinero le puso una sal muy proga al churrasco ¿Y con la lista qué va a hacer? ¿Con qué lista? La lista del memorándum No se hizo ninguna lista señora, no se hizo ninguna lista, la repito Yo estoy preocupada, soy una madre que está preocupada de una lista ¿Pero qué dicen los alumnos, Julia? Claro, porque en esa lista está mi hija, por supuesto Yo me tengo que encargar de que Julia sepa que su hija está en la escuela Porque si Julia no sabe y le pasa algo a su hija, yo soy el responsable Yo tengo que hablar con Julia que lo que hicimos Es por eso Es por eso realmente Pero absolutamente no se tomó ni una sola sanción por el tema a la toma Realmente miedo, teníamos más miedo de que les ocurriera algo desde el exterior Hacia digamos el interior de la escuela De que hubiese algún tipo de represalia Es que suena raro, ¿no es cierto? Uno tiene ideas ya de cosas que han ocurrido en nuestro país, qué sé yo Suena a una cosa Nazi, si se quiere Lo que tenemos que entender es que nosotros queremos proteger a los chicos Que son de nuestra responsabilidad Es muy desagradable el tema de las escuchas Pero bueno Y mientras la señora acorralaba contra las cuerdas al ministro Desde otra parte de la ciudad, un estudiante le decía Hacete cargo, Esteban Bueno, yo pregunto ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? ¿Quién sos vos? Para tener una reunión con el ministro Un estudiante, yo también soy un estudiante Todos somos estudiantes Y porque no tenemos reuniones ni con el ministro ni con la presidenta Que nos explique por qué la gente se muere de hambre No vamos si tomamos ninguna institución pública Hay una cuestión básica Yo no debería juntarme con Bullrich Para decirle la situación desprobable que tiene mi colegio Entonces no lo haga No, no debería Pero como mi colegio se cae a pedazos Y parece que el ministro no le interesa que mi colegio se cae a pedazos Y es durísimo Esto empezó a tener repercusión cuando nosotros tomamos 24 colegios Yo estoy de acuerdo con que la legislatura tiene que trabajar durante todo el año Ahora, también me parece oportunista el discurso ese De que ahora se preocupan porque los chicos tienen que salir a estudiar Que ahora están perdiendo horas de clase Nosotros siempre lo mencionamos Acá se pierden clases porque hay colegios que se quedan sin luz Hay colegios que se inundan Y hay muchas veces deserción escolar porque no llega la beca en tiempo y forma Entonces me gustaría también que acá los periodistas que hablan de que nosotros perdemos horas de clase Hay 180 días de clase que hay que cumplir, ¿no? En esa te vamos ¿Cómo vamos a hacer para recuperar esos días? Se va a tener que extender hacia el fin de año Hay que cumplir con 180 días de clase También salen a hablar de cuando los chicos se quedan afuera del colegio Porque el colegio no los contiene O porque el colegio se está cayendo a pedazos y tienen que suspender las clases Es verdad, los colegios tienen muchísimos problemas Y sobre todo hay que tener cuidado con el aderezo que traen las viandas La escuela no tiene salida de emergencia ¿Por qué no arreglan los colegios? Yo me pongo en lugar de la gente ¿Por qué no arreglan los colegios? Mientras arreglamos muchos colegios ¿Tienen plata o no para arreglarlos? ¿Y alguna vez recibieron las viandas en mal estado? Sí, en mal estado, con gusanos ¿Eso le incumple a usted, ministro? No, ¿no? Bueno, sí ¿Eso le incumple a usted, ministro? No, ¿no? Bueno, sí Bien, y para terminar Uy, me parece que viene papel permisivo pidiendo pista ¡Grande, pa! En mi colegio no se le negó la entrada a nadie Es más, dentro de lo que fue la toma de nuestro colegio No fue el problema de nuestro La mayoría, bueno, te comento lo que son las características Diferentes tomas, Mariana Acosta Diferentes profesores, docentes Estuvieron dentro de la toma dando talleres pedagógicos Y dando clases públicas La rectora estuvo dentro de la toma apoyando Toda la totalidad de los alumnos votaron a favor de la toma Qué raro que esta gente no quiera estudiar No es una buena rectora No puede la rectora apoyar un gobierno de facto Bueno, esa estuvo... ¡Durísimo! ¡Excelente!